Música para imaginar Canciones de jardinero Mírenme, soy feliz Entre las hojas que cantan Cuando atraviesa el jardín El viento en monopatín Cuando voy a dormir Cierro los ojos y sueño Con el olor de un país Florecido para mí Yo no soy un bailarín Porque me gusta quedarme Quieto en la tierra y sentir Que mis pies tienen raíz Música Una vez estudié En un librito de yuyo Cosas que solo yo sé Y que nunca olvidaré Aprendí que una nuez Es arrugada y viejita Pero que puede ofrecer Mucha, mucha, mucha miel Yo no soy un gran señor Pero en mi cielo de tierra Cuido el tesoro mejor Mucho, mucho, mucho amor Cuido el tesoro Gracias por ver el video